Me siento bien Que sí, que todo está en ti Que todo está en mí Te digo que No hay imposible Para alcanzar tu sueño Siente el sabor de nuevo No hay imposible Siente el sabor conmigo Si vuelas yo te sigo Me siento bien Ponle a tu forma de vida Un filtro brillante No pares nunca Sigue así Amor Una banda sonora Para enamorarte No pares nunca Sigue así Saber que sí Que todo está en ti Que todo está en mí Te digo que No hay imposible Para alcanzar tu sueño Siente el sabor de nuevo No hay imposible Siente el sabor conmigo Si vuelas yo te sigo Piensa que nunca es tarde Siempre puedes salir Que de cualquier detalle Nace un recuerdo Si estoy contigo Si estoy contigo Puedo Si estoy contigo Acariciar el cielo Acariciar el cielo Si estoy contigo Puedo Si tú quieres Quiero No hay imposible No hay imposible No hay imposible Para alcanzar tu sueño Para alcanzar tu sueño Siente el sabor de nuevo No hay imposible Siente el sabor conmigo Si vuelas yo te sigo No hay imposible Para alcanzar tu sueño Siente el sabor conmigo No hay imposible No hay imposible Siente el sabor conmigo Si vuelas yo te sigo No hay imposible No hay imposible Gracias.